Hola, mucho gusto. Yo me llamo Daniel Vázquez, soy arquitecto por la UNAM y fotógrafo por la Universidad Veracruzana. Nos encontramos aquí en mi estudio, que lo tengo ubicado en Boca del Río, donde yo realizo las fotografías de mi trabajo. Normalmente hago fotografía digital, aunque ya me inicié en este proceso que les vamos a mostrar en este video, que se llama Colodión Húmedo. Para eso utilizo estas cámaras de gran formato, esta es una 4x5 y esta es una 5x7. El Colodión Húmedo era un proceso antiguo que tuvo un impacto muy grande en 1850. Lo inventó un británico llamado Scott Archer, que reemplazó el daguerrotipo, que era el primer proceso, digamos, fotográfico como más popular, y cambió algunos químicos que se utilizaban en el proceso por unos menos peligrosos para el ser humano y que pudiera reducir bastante los tiempos de la exposición. El Colodión es una base de algodón con alcohol, con éter y unas sales, que al sumergirse en un baño de nitrato de plata, crea una capa sensible capaz de retener imágenes. En el video que les vamos a mostrar hoy les voy a enseñar un poco del proceso y todas las herramientas que utilizo para hacer este proceso, además de enseñarles cómo hacemos una fotografía en vivo con esta técnica. Bueno, el Colodión es un proceso, como ya mencioné, antiguo, que utilizaba como base para tener la retención de la imagen, placas de vidrio. Cuando se hacía una foto en una placa de vidrio tenía el nombre técnico de ambrotipo. También se utilizaban láminas de fierro pintadas de negro que se llamaban ferrotipo. Obviamente el vidrio, como ustedes saben, pues es transparente y permite el paso de la luz. Entonces lo importante aquí es colocar una base de color negro que permita la clara visualización de la imagen que se presenta en el producto. Bueno, el Colodión utiliza algunos químicos que son abrasivos y son peligrosos, digamos, si uno está expuesto sin nada. Entonces es importante que cuando manipulemos todos estos químicos se utilice siempre un equipo de seguridad. Yo generalmente utilizo unos lentes para proteger los ojos y estos guantes que pueden ser guantes de nitrilo o guantes como estos para lavar los trastes o incluso guantes de látex quirúrgicos que son bastante cómodos para manipular y hacer movimientos con los químicos. Son muy fáciles de utilizar, a mí me gusta usarlos y pues ya cuando termino los puedo desechar y ya. Entonces yo prefiero estos, pero les muestro todas las opciones que hay. Nitrilo, aquellos de plástico y estos de látex. Bueno, para hacer nuestra toma fotográfica vamos a utilizar estas cajitas que se conocen como portaplacas. Lo que hacían es que utilizaban unas cortinas que permitían el acceso del uso, lo bloqueaban. Entonces tenía dos, una al frente y una atrás. La de atrás comúnmente era para cargar la placa en el portaplacas y la de enfrente era para poder exponerla a la luz. Esta es una caja que yo realicé con madera simulando un portaplacas de esa época porque el portaplacas de anterior tenía un pedazo de madera en medio que impedía que se pudiera utilizar por los dos lados. Entonces cuando recién tomaban las fotos la metían, la sacaban y la giraban. Y ya que tenían las dos tomas se la llevaban. Entonces para yo facilitarme el proceso con esta técnica hice unos nuevos. Este es un 5x7 y luego hice un 4x5 que funciona igual, solo que pues obviamente es más pequeño en cuanto al tamaño. Ahora también se utilizan estas láminas. Ahorita es lámina de aluminio para no utilizar fierro pintado porque eso involucraría mucho más largo el proceso. Se utilizan estas láminas de aluminio anodizado. Normalmente ustedes las pueden ver en sus diplomas que les hayan dando de la preparatoria, de la universidad y las graban con láser. Entonces básicamente es la misma placa de esto es la que utilizo. Y ya tiene un color negro mate total. Entonces ya no hay así ningún agente de cambio. Y finalmente aquí les muestro una pecera para el nitrato de plata. Entonces la pecera debe ser de color oscuro porque una vez que se mete aquí la placa ya está sensible a la luz. Entonces se tiene que hacer en total oscuridad. Posteriormente les mostraré el cuarto oscuro para que vean cómo debe de trabajarse o manipularse ese trabajo en total oscuridad. Pero más o menos estos son en cuanto al equipo. Ahorita les voy a mostrar cómo están los químicos. Bueno, en lo que se refiere a los químicos, el nuestro principal y el que lleva el nombre de la técnica es el colodión. Esta solución es algodón mezclado con alcohol y éter y se les agregan sales de bromuro y de cadmio. Se dejan reposar un par de días y ya está listo para utilizarse. Esto es lo que se le va a poner a las placas de aluminio. Se le va a vertir y después va a entrar al baño de plata. Una vez que ya hicimos nuestra toma y que ya tenemos toda la imagen, pasemos a hacer el revelado. El revelado que yo tengo aquí nomenclaturizado en mis botes revelado. Esto es ácido acético y sulfato ferroso con alcohol al 90%. Entonces el alcohol que venden en las farmacias, normalmente que es para las heridas y todo, no nos sirve aquí porque está como al 76%. Necesitamos un alcohol mucho más puro. Entonces es un poco... Tiene su detalle luego manipularlo porque se evapora rápido. Entonces hay que hacer cualquier movimiento que se haga con ese alcohol, hay que hacerlo rápido. Finalmente pasamos al fijador que voy a utilizar este que se llama hiposulfito de sodio. Que es un... Ahora sí que hagan de cuenta que es como si fuera... Se ve como si fuera sal. Más que obviamente es otro químico. Y este lo que tiene es que se mezcla con agua destilada o el agua más limpia que se pueda. Para que se revuelva y entonces se pueda colocar la placa ya revelada ahí y quite los excesos de plata que hayan podido quedar después del revelado. Es muy importante hacer toda esta manipulación de químicos. Estos 3, 4 pasos hay que hacerlos en un tiempo aproximado de unos 20 minutos. Porque el proceso se llama colodión húmedo. Entonces la placa debe mantenerse húmeda durante todo el proceso. Antes de pasar al laboratorio tenemos que hacer nuestro encuadre. La cámara que vamos a utilizar el día de hoy es esta 5x7. Si ustedes pueden ver tiene una especie de carrito de madera que nos va a ayudar a hacer nuestro encuadre. Alejar o acercar el fuelle. Y a su vez poder utilizar la altura. Esta incluso podría ser un paneo de arriba hacia abajo. Pero por cuestiones de la foto de hoy la vamos a dejar recto. Vamos a hacer una foto a esas flores que tengo yo aquí en esta mesa. Y si tiene un sistema de cámara oscura. Entonces cuando la luz entra por el lente. La distorsiona y la pone de cabeza. Entonces eso es muy normal. Entonces cuando uno está haciendo el encuadre. De repente pues ve uno de cabeza aquí. Dices ¿qué pasó? Ya me puse al revés. Pero no. Es normal por el proceso de la cámara oscura. Y obviamente para tener una mejor idea de cómo se está encuadrada. Se utilizan estas telas. Que estoy seguro que las han de haber visto en alguna caricatura o en alguna película antigua. De modo que nos va a tapar aquí. Nos va a impedir que la luz contamine. Y nos va a ayudar a hacer un encuadre muy bueno. Ya teniendo nuestro encuadre. Si podemos pasar al laboratorio. Ahora sí a manipular nuestros químicos. Bueno. Una vez que estamos aquí en el laboratorio. Vamos a proceder ahora sí a utilizar el colodión. Lo vertimos aquí en este vasito. Coloca aquí. Ponemos un tapón. Ahora la lámina de aluminio. Tiene una especie de película que la protege de los rayones o de las raspaduras. Bueno. Ahora sí. Retiramos la película. Y ahora sí procedemos a vertir. Para el vertido. Voy a primero hacer una que se haga una gota grande. Que cubra todas las orillas. Y de ahí me voy a ir yendo a cada esquina. Grande, grande, grande. Y una vez que llego a las orillas. Entonces ahora sí reparto. Me regreso para acá. Y terminamos en esta esquina. Hago un pequeño agitado. Para que se reparta uniformemente. Y lo vamos a dejar secando 20 segundos. Para que lo podamos meter a nuestro baño. De plata. Y no haya ninguna imperfección. Bueno. Ya que tenemos nuestra placa. Este. Ya bien seca. Podemos darnos cuenta. De que está bien seca. Si utilizamos en nuestro dedo. Y en la mera esquinita. Apretamos. Y ya vemos que no se venga. Ninguna de la. Del químico. Del algodón que tiene aquí. No se quede pegado. Ya que está aquí. Nuestra. Pecera. Que está hecha de acrílico negro. Reforzado. Tiene una palita. Vamos a colocar nuestra placa. Sobre la palita. Y la vamos a introducir. Suavemente. Pero firme. Esto es el sensibilizado. Y tiene que permanecer ahí. Durante tres minutos. Para que se pueda. Sensibilizar toda la placa. Para estar seguros. De que está bien sensible. Va a crear una apariencia. Como lechosa. Una placa. Una pasta blanca. Como si le hubiéramos embarrado. Una crema así. De esas para comer. Así encima. Se debe de ver. Bueno. Una vez que ya pasaron. Estos tres minutos. Vamos a ver. Cómo se ve. Si nosotros sacamos. La placa por completo. Pueden ver. Cómo la apariencia lechosa. Que les mencionaba. Se ve todo blanco. 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 Entonces esto es señal. Que está bien nuestra placa. Aquí con mucho cuidado. Agarrándola de las orillas. La retiramos. De la pecera. Y con un kleenex. O un pañuelo. Vamos a limpiar el excedente. De la parte de atrás. Para que no esté salpicando. Nuestro porta placa. Si no se esté manchando. Limpiamos. Limpiamos. Una vez que ya secamos. Es importante. Luego agarrar una esquina. Y estar. Haciendo unos cuantos piquetes. Por la gota. Por el goteo. Recuerden que esto. Tiene que ser en oscuridad. Estamos aquí. En el cuarto oscuro. Con la luz roja. Para seguridad. Y ahora sí. Introducimos. Nuestra lámina. Con el sensibilizado. Hacia el frente. Yo utilizo esta. Pequeño. Digamos que es como. Una especie de calza. Para que no se mueva la placa. Y después. La cortina. Y ya estamos listos. Para ir a hacer nuestra toma. Bueno. Ya tenemos nuestra. Porta placas cargado. Y listo para hacer nuestra toma. Entonces. Vamos a proceder. A cargarlo en la cámara. Todo para aquí. Checamos que esté. Abierto. Todo. Y ahora sí. Voy a exponer. Durante seis segundos. Para estar seguros. De que la imagen. Salga como la habíamos visto. En nuestro encuadre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cerramos la cortina. Y retiramos. El porta placas. De la cámara. Y ahora sí. Procedemos. A revelarlo. Y veramos que tal salió. Bueno. Nuestro revelador. Está hecho. También a base. A base de ácido acético. Y sulfato ferroso. Están con un poco de alcohol. Al 90%. Entonces. Igual. Utilizamos un vasito. Y. Más o menos como a la mitad. Este es de 25 mililitros. Así que es más que suficiente. Tapamos. Y retiramos nuestra placa. Ahora. Para hacer nuestro revelado. Es muy importante. Que no estemos. Haciendo. Muchas veces. Pasándole muchas veces. El líquido. Sino. Debe ser un solo. Una sola. Un solo. Vertido. Parejo. Uniforme. Y con eso es más que suficiente. Y aquí empezamos a hacer un ligero. Movimiento. Para que se revele nuestra. Imagen. 4 después procedemos a hacer un lavado recuerden que como es colodión húmedo siempre debe estar mojada la placa agua de la llave le damos una buena enjuagada podemos saber que está lista si cuando lo ponemos en el espejo no vemos estas como raíces que se hacen venas si todavía las podemos percibir todavía le falta más baño aquí volvemos a revisar ya mero está listo a lo mejor no se logra apreciar tanto en el video no lo sé pero aquí ya podemos ver un poco de la imagen del jarrón de flores que estábamos tomando y ahora si podemos ir a la luz normal sin ningún problema bueno finalmente el último paso digamos del laboratorio es el fijado tenemos aquí unas charolas una la tengo con pura agua normal y esta la tengo con el fijador este fijador es potente entonces hay que siempre checar bien el tiempo y no despegarse mucho de aquí para revisar que no pase no se pase del tiempo que necesita lo introducimos y le va a empezar a quitar luego luego le va a empezar a quitar los excedentes de plata y podemos ver aquí como ya se está viendo el jarrón de flores ahí está falta un poquito ahí está bueno ya para finalizar lo que vamos a hacer es para que se limpie bien del fijador y ya no quede ninguna químico peligroso o nocivo para nuestra piel o nuestros ojos le vamos a otra vez a volver a dar otro baño en agua simple esto con el objetivo de que se le quite cualquier impureza que haya sobrado ya sea de plata de revelador o de fijador esto simplemente ya nada más para que se haga un poco de lavado y la placa quede más limpia lo vamos a dejar aquí descansando unos minuto y medio dos minutos nada más para que se le quite y después hay que dejarla secar un poco antes de ponerle el barniz si pueden ver ya la foto le falta muy poquito que seque en estas partes y una vez que ya se mantiene seca se lleva a un barnizado que es igual meterle un líquido que es a base de lavanda para que quede ya y no haya problemas a la hora de manipularlo aquí tengo una terminada que hice hace unos días esta es una 4x5 que se hizo de la ventana del cuarto y aquí tengo una 5x7 que me hizo acreedor del tercer lugar del concurso de la revista Cuarto Oscuro que ahorita está publicado en su número 168 sobre la pandemia que ha habido ahorita con el COVID entonces bueno me hizo acreedor de tercer lugar este ferrotipo que hice precisamente lo hicimos aquí igual que como acabamos de ver en el video el mismo proceso solo que fue con una persona en vez de un objeto y bueno yo me llamo Daniel Vázquez agradezco mucho a la fototeca por todas las atenciones que tuvieron para la grabación de este video y me pueden encontrar en Instagram como arroba Vázquez guión bajo y foto en inglés p-h-o-t-o me pueden encontrar también en Facebook como Daniel Vázquez Photography igual en inglés y si no pues aquí nos van a hacer el favor de etiquetarnos en las redes sociales para que nos puedan encontrar fácil estoy dando talleres o pueden venirse a tomar un retrato así que ya saben para tener ahí algo una fotografía única distinta en el proceso y pues algo que se puede apreciar como arte hasta luego díaz díaz a díaz en el proceso